Aquí estamos viendo como es el trabajo que se realiza aquí en el puente. Aquí estamos viendo como se maniobra para hacer estos trabajos. Como es de que estas máquinas son capaces de soportar tanto peso, los operadores también. Es un trabajo que se está realizando aquí en Asunción a Tayaquillo, en los límites de San Juan. Un trabajo de nuestro presidente municipal de Putla, el ingeniero Manuel Guzmán Carrasco, es un trabajo que siempre se ha preocupado por los beneficios de los pueblos, ya que este puente no solamente beneficiará a Asunción a Tayaquillo, sino varias comunidades de... Tanto de San Andrés, Cabecera Nueva, como de municipio de Santa Cruz y Tundugia. Muchos pueblos como Hidalgo, Morelos... Varios pueblos beneficiados por este puente que... Por años... La gente sufría mucho con la crecida de este río, que se ve chiquito, pero... El tiempo de lluvias es... Imposible de cruzarlo. Poco a poco creo que es un proyecto que... Si todo sale bien, pues este año se estaría combinando. Y aquí lo podemos ver como... Como se realizan estos trabajos. Esperamos que les guste el video, ya que es un video para... Que se den cuenta nada más como se trabaja. Y pues aquí estamos. Llevándoles las imágenes... De este hecho histórico que se... Está realizando en esta... En esta parte. En la región de la... De la Mixteca. Esto se encuentra en... Los límites de Asunción, Atoyaquillo. Y San Juan, Yutacuíñe. Por el área de... En la Mixteca, Oaxaqueña. Para los que no conocen... Pertenece al municipio de... Putla de Guerrero, Oaxaca. Un lugar muy bonito aquí. Se ha denominado El Calicanto. Un lugar... Muy visitado. Creo que muchos pueblos lo conocen. Esta parte de... De Asunción, Atoyaquillo. Es un lugar muy... Muy bonito. Y está solamente... Dos minutos del pueblo. Entonces, por eso la gente... Pues viene a visitarlo y... A disfrutar este hermoso lugar. Ahí vemos que mucha gente... Se dio cita para... Presenciar este evento. Es algo muy bonito que... Pues se disfruta. En parte. Ahí vemos que ya están a punto de... De colocar la trabe. Vemos los... Y respetos para los ingenieros también que... Trabajan en estos trabajos. Que la verdad son trabajos muy... Muy interesantes que requieren de... Pues muchos conocimientos para... Poder realizarlo. Ahí está casi y a punto de... Culminar este... De poner la... Tercera a trabe. Y ya estaría quedando la última. Tercera a trabe. Estudada. Tercera a trabe. Tercera a trabe. Tercera y la otra... Tercera a trabe. Tercera a trabe. Y bueno amigos Así es como casi estamos terminando Estos trabajos Está terminando este trabajo Ahí esté Apoyen ahí en la página de YouTube Que vamos a estar tratando de subir Algunos videos Interesantes para que Conozcan un poquito más De esta parte de la Mixteca Los que quieran Suscribirse a nuestra página pues Nuestro canal pues ahí los invitamos A que Se suscriban y vamos a tratar de llevarles algunos videos Pues más que nada Para que se entretengan Como pueden ver allá todavía se ven las imágenes De personas que Pues hay un puente colgante que se hizo Al tiempo y todavía mucha gente Pues lo utiliza que es la forma en que Se transportan al Al otro lado del río Por allá vemos también las personas Disfrutando de Del río Los niños El río Gracias por ver el video Con esto nos despedimos de este video Esperamos que les haya gustado Y nos vemos en el próximo Muchas gracias